y ya muy buenas y estamos en un nuevo vídeo de fortnite y hoy chicos como mucho me habiais puesto en los comentarios me he comprado el club de fortnite mensual y bueno ya soy del club así que vamos a equiparlo uno dos tres dos mil pavitos y ya soy del club chicos ya soy del club y ahora chicos como tengo tantos pavos voy a comprarme el pack de kratos le damos chicos esto es muy amigo osea si le tenéis que dar un fuerte like a este vídeo porque me encanta osea esta chulisimo el pack este de los guardianes y bueno a ver si sale una buena partida y voy a caer aquí en pantano aquí en el pantano hay un mbc pero no sé dónde está la verdad siempre me lo encuentran mismo en distintas fábricas se llama señor bidón lo tengo por aquí colaciones lo tengo es este vale pues el señor bidón supuestamente debe estar aquí gracias he completado ya el centro cerca no es níper 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 no ACA NO Si os habéis comprado El pase Como me ha pasado a mi Y os queréis comprar este pack Os devuelven los pavos del pase Es decir, os devuelven los 50 pavos Más luego la skin que está muy chula Yo, 14 kilos Que tampoco me he caído desde tan alto Tengo aquí el señor bidón No, 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 yo no sé si es el señor Merece mucho la pena La verdad Si es verdad que No tiene comparación este estilo con el otro O sea, el otro parece una araña El otro estilo parece un poco araña Pero es que tío O sea, este está más o menos guapo Pero es que el otro El otro tío Tiene un sombrero rarísimo 33, 33, 33 Madre mía Este tío Iba cargadísimo A ver, lo que me da también Me tiene que dar 16 Voy a hacer un vídeo Cuando llegue más o menos unos 2000 de oro O algo así Jugando con un arma exótica Voy a intentar ganar esa partida Es muy difícil ganar una partida Y más con esa presión De que solo tiene una oportunidad Por eso quiero llegar a los 2000 Y así es más fácil Tener otra oportunidad Pues tener otra oportunidad Pero en el caso de que no ganase Os pondría el fragmento Utilizando ese arma Y pues bueno Pues intentaría por la temporada Subir muchos niveles O subir mucho de oro Y así ese oro Que me sirva un poco también Para enseñaros Estas armas exóticas Tan difíciles De conseguir la verdad Es mandaloriano Pues está casi muerto Más oro Ya llegué a los 2000 2001 2001 Chavales 2001 Ganar es muy difícil Y más ganas Diariamente ¿Sabéis? Entonces Pues es bastante complicado Este pico Lo bueno que tiene Es que No hace falta Llevar a Kratos Para hacer este baile Pero este no Este Solo con tener el pico Te funciona Entonces eso me gusta Porque No necesitas llevar la skin Para tener este baile Que está bastante guapo La verdad Eso la verdad Es que me gusta mucho Como veis Cuando voy picando Se va poniendo de hielo Eso está guapísimo Voy a poner el hielo Entera Eh Vale Voy a llevarme esto Y en la izquierda Voy a pillar los billones Vale Y ahora Salgo de aquí Para la meta Y a farmear Y Aquí tenemos el baile Y la radio Para mí Es uno de los mejores Bailes del paso O sea Además es transversal O sea Está guapísimo La música está muy chula La verdad Y bueno Pues No sé La verdad Es un poco raro Lo que tengo una pregunta Es El mundo que tengo detrás Os imagináis Que es el mundo De Fortnite O sea Está así de roto Eso estaría guapo La verdad De tantos cambios Que se rompan Esta temporada Para mí De las mejores Del capítulo No De las mejores No La mejor Del capítulo 2 Básicamente Por dos motivos Los contratos Muy chulos Lo malo Que cuando eres la presa Es un poco raro Eso de Controlar La amenaza Porque parece que O sea Parece que no tienes Prácticamente amenaza Que tienes una barrita Pero Te sube de repente De una barrita A tres barritas O sea De repente No pasa por las dos Entonces eso es lo que no me gusta Ser una presa Es bastante complicado La verdad Ser el cazador Es más fácil Que ser la presa Eso está clarísimo Porque si eres la presa Tienes que estar mirando La amenaza Constantemente Y no sé por qué O sea A mí siempre me toca La presa Cuando estoy en dúo En vez de A mi compañero Saber Eso yo creo que es un 2 Se ha rayado muchísimo Se ha rayado muchísimo Voy a pillarme los bidones De los de abajo Ahí a la izquierda Los de la izquierda No te curan tanto Eso sí que es verdad Te curan 10 Oye Es mi sensación Es típico Picar rapidísimo Sí que es verdad Que lo de Kratos Esto de los videojuegos De la llena de videojuegos He leído algo De que si tú en Play 5 Te comprabas Kratos Te daban un estilo De armadura de oro Lo he leído Los que tengan las Play 5 Si algunos de vosotros Tenéis la Play 5 Comentarlo Porque también tenéis Necesitáis a Kratos ¿Vale? Solo con jugar una partida Por así decirlo Es que lo he visto en un video Te dan un estilo De una armadura de oro En vez de Que vaya por ese estilo Desnudo Entre comillas Te dan una armadura de oro No sé si eso es verdad No sé si eso es verdad Decírmelo Porque o sea No lo sé Yo he visto el video Y pensaba que Yo creo que es verdad La verdad A que me va a dar una K bueno Aquí sí Lo he visto en un estilo No, o sea, este tío va muy lento Muy lento No le pincho a la rueda, ¿eh? Yo, le están empameando los guardas Le han empameado los guardas Justo cuando me dijeron Los guardas cuando van en el coche Hace un efecto raro Eh, aquí hay un MPC buenísimo Aquí me han comentado que es uno de los mejores MPC Aquí me han comentado que es un muy buen Mira, Lucas, se dio coletero Aquí está la hamburguesa, creo Aquí hay un MPC de hamburguesa Creo que me puede dar un contrato Un MPC segurísimo Deja, hamburguesa Eso es un momento ¡Hello, Dios! ¡Es que no! ¡Qué salto! Le he pegado, ¿eh? 32 No hay un MPC Pensaba que sí, qué raro El de la hamburguesa, supongo, ¿no? Hubiese pegado muy bien Hubiese pegado bastante bien No hay un MPC de hamburguesa Pues no, 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 no lo hay Qué raro A ver Esta camioneta creo que siempre está aquí estrella Lo que me está extrañando Lo que me está extrañando es que Aparte del tío este que no hemos encontrado en el coche Que no hay, por así decirlo, gente ¡Eh! El barco vikingo Bueno, pues voy a ir al barco, eh Voy a ir a ver lo que hay El barco vikingo viking city Que es como le llamaba yo Era una de las mis ciudades favoritas Yo me he pegado Yo me he pegado Yo me he pegado ¡Choque, choque, choque! ¡Uy! He seguido Se te va a comer Tú mueres Nada Este tío va a correr mucho Pero lo que no sabe es que yo soy una taja de... ¡Ah, no! Se me dio ¡No! Se ha comido Hay muerto este Es que no Marto Guau La verdad es que este último No quería morir Yo creo que También ha chafado un poco Fortnite El que ya no haya trampas O sea, esas trampas que poníamos En el anterior temporada Eso era mítico También te digo que Ahora en vez de por así decirlo Trampas, han metido los contratos Entonces, una cosa también te digo Que resta la otra Entonces, yo creo que Lo han gestionado bien Porque Tienes razón De lo que las trampas En este caso Estarían muy Muy chetas, la verdad Eh, mira, oro Oro Ocho de oro ¡Otro más! Cada lingó Te cuento Está aquí un desafío Que creo que es Ah, he inventado Tengo que ir Creo que es la única zona Del mapa Que no tengo descubierto Mira, mira, mira La única zona Mira, mira La única zona Ahora mismo Si O sea Si me disparan Y en caso Que me disparan Franco No me daría Daría en primer Ahora Si me revientan El buque Vikigo Bueno, era bastante obvio Que se iba a llamar algo Vikigo No se sabía Ah, una cosa Que quiero que me pongáis En los comentarios ¿Cuál es vuestra Enquil favorita De pase? La mía es Mandalorian La verdad Es que Baby Yoda Que hace gestos Tío Que si te esperas Un poco Saca un ponche Y si te esperas Un poco más Saca una pelota Que se la coge Atento Dejame Un poco más Dejame 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 Me voy como el árbol Me voy como el árbol Eh... Eh... Me voy como el árbol Me voy como el árbol Eh... Acá hay un MPC ¿John Wick? Me lleva esto Me lleva esto Te quiero hablar con John Wick ¿Qué me dices tú, compañero? Vale, contrato Elimina a un jugador enemigo Completa un contrato, eliminaciones Daño a la cabeza Contrato Overtime 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 Eh... La puti gorda que... Del que mataba antes Podría... Podría ir bastante bien Y a nada como un culo que flipa Yuuu Voy a pegar tuyo Yuuu Cuando pegas tú Tú vas increíble Echándomela por ti Tú, 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 tú Me dispareis, compañeros No, 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 no Gracias A ver Aquí Me pone que hay Mi contrato Que está mi contrato Vale Lo voy a hacer Ahí está mi contrato Se han cargado mi contrato Que triste Bueno, 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 bueno Vamos malísimo, sí, hombre 31, 31 Va blanco Que eso es Que eso es Que es un tío campeando aquí, tío La rata máxima, macho Madre mía Qué nivel de camperismo aquí en Fortnite Ahí Qué nivel de camperismo Bien, 3 y 1 el campero, tío Voy a dar a la ruta No puedo dar a la ruta No puedo dar a la ruta Muchas gracias Por ayudarme a romper el árbol 31, 30, 30 Y el que hay aquí abajo Por supuesto El... El pichón suelo este No, no Si no quiero ir a la boca Tío 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 Voy a lootearlo aquí Sé que me queda el de aquí abajo Pero es que necesito este loot Si viene para acá Dele destrozando Tengo menos miedo por eso No sé ni qué skin llevaba Entonces no lo puedo diferenciar entre los jugadores Voy a ponerme la cámara tiga Que me he roto Ahí está nomás, tío ¡Ah! ¡Otro campero por aquí! ¡No! Yo flipo, yo flipo con el nivel de campeón Y me mata de una bala De una bala Y bueno chicos, adiós De una bala me ha matado ¿Qué te ha quitado? Me ha quitado Me ha reventado una bala No sé cómo lo ha hecho, la verdad Le va a pagar el otro Le tiene que pagar el otro A ganar campero, tío No se lo merece ¿Qué te ha quitado? Me ha quitado la bala me ha matado